Presidente, señorías, el caso de corrupción de Roldán es recordado por las fotos de prostitutas del director general de la Guardia Civil del PSOE. El caso de corrupción de los ERE, de Andalucía, es recordado por gastarse el dinero de los parados en cocaína y prostitutas. El caso de corrupción del Tito Berni, plagado de fiestas con cargos del PSOE, con prostitutas. Y llegamos a Coldo, el amigo de todos, el consigliere de la última trama, el hombre para todo, considerado por Pedro Sánchez un referente político y un ejemplo de militancia. Un personaje cuyos inicios laborales están, oh sorpresa, en decidir quién entra y quién no entra en un club de prostitutas. Que yo no digo que sea allí donde le conocieron o le ficharon al señor Cerdán y al señor Ábalos. Pero, señorías del Partido Socialista, señor ministro, estarán conmigo que, viendo el historial, aquí hay un patrón de conducta. Y pareciera, como dice la canción, que lo suyo no es amor, lo suyo parece una obsesión. Por eso, yo le tengo que preguntar cuáles son los criterios para que hayan metido en el Ministerio de Transportes a alguien que empezó su andadura como portero de Puticlub. Muchas gracias. Señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Serrano, creo que ha elegido usted mal el día para formular esta pregunta. Sí, sí. Seguro que cuando se ha levantado usted hoy habrá pensado que a lo mejor no había sido tan buena idea. Mire, patrón de conducta el que se observa en toda la familia de la señora Ayuso. El mismo patrón de conducta. El mismo. ¿Cómo pueden hablar de patrón de conducta? Mire, los mismos ingredientes. Aprovechamiento del erario público. Aprovechamiento de la relación familiar de parentesco con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para la obtención de contratos. Y lo último, lo último, señor Serrano. Una persona con la que convive, que hoy ha sido acusada de fraude fiscal y que ha pagado con el producto de ese dinero el piso en el que reside la señora Ayuso. Aquí, lecciones las justas. Señor Serrano. Senador Serrano, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias. En primer lugar, me he ganado unas cuantas cervezas con los compañeros. He dicho que no tardaba ni 10 segundos en nombrar a Ayuso. Ha tardado 5. Así que gracias. Algunas se las daré a usted. Le invitaré a usted a una. Porque no tienen otra cosa que el Ayuso. Como dije, mire, no entiendo por qué los nervios no ha contestado a la pregunta que usted viene a contestar. Me resulta un poco machista que usted responsabilice a una mujer de las cosas que pueden hacer otros hombres. Pero bueno, mire, señor Puente, usted menciona casos que han sido archivados por la justicia, como cuando a usted le acusaban por irse con amiguetes a Ibiza y utilizar coches de empresarios a los que usted les daba contactos en el Ayuntamiento Mayorí. Pero se lo archivaron, como a la presidenta. Mire, su problema no es Coldo. El problema es que Coldo es la punta del iceberg. El problema no son las mordidas ilegales documentadas por la UCO, no por un medio de comunicación, por comprar mascarillas en plena pandemia. Su problema, como dice su compañero, el señor Page, es que esto tiene pinta de bomba de racimo. Y cada día descubrimos que los mismos personajes en el Gobierno y en el PSOE están también involucrados con empresas ya no solo de mascarillas, sino de contratación pública. Su problema no es que un exministro con el que han pactado que se vaya al Grupo Mixto para quitarse presión. Su problema es que hablamos del ex número 2 de su partido y que todavía tienen en el Ministerio al jefe de asesoría jurídica del Partido Socialista en puertos del Estado. Su problema no son unos cuantos cargos que hoy usted mantiene. No sabemos por qué. Su problema está en el Ministerio de Sanidad, en interior, en los expresidentes de Baleares y Canarias y hasta en las dependencias del Palacio de la Moncloa. Señorías, decía el presidente del Gobierno que ustedes han cortado de raíz la corrupción. Es falso. Esto no es un problema de raíz, ni de ramas, ni de troncos. El problema del Partido Socialista con la corrupción es que lo llevan dentro. Está en la savia del Partido Socialista. Eso sí que son ustedes. Lo repito. Lo llevan dentro. Lo llevan dentro. Y mire, yo se lo digo. Usted puede aquí ahora coger y responder a lo que se le pregunta. Que usted viene aquí a ser controlado. No a pedir los explicaciones. Pero ya le advierto de una cosa, señor ministro. Da igual que utilicen todo el aparato del Estado político y mediático contra cualquier adversario político, que no nos van a callar de seguir denunciando la mayor trama de corrupción de los últimos años que asola a su Gobierno y a su partido. Muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Pero no se calle usted, señor Serrano. Si nadie le pide que se calle. Vaya usted a la Asamblea de Madrid y pregúntele a la mujer que tiene usted delante, que se sienta delante de usted, cuál es su responsabilidad en los hechos cometidos por sus familiares. Hágalo usted con el mismo criterio. Mire, le voy a recordar a usted un caso que guarda mucha similitud con este al que usted se refiere. Hace diez años se desveló un fraude masivo en los cursos de formación autónomos subvencionados por la Junta de Galicia, que en su mayoría no se impartieron. Ruego silencio, señoría. Y por favor, ruego que tampoco ustedes levanten la voz en la medida de lo posible, si son ustedes tan amables. Creo que soy bastante cuánime a la hora de que siempre... Sí, señorías. Sí. De que siempre se pueda escuchar a quien está en el uso de la palabra. Y prosiga, señor ministro, que al final le voy a despistar. Disculpenme. Seguro que si el señor presidente hace su trabajo, yo puedo hacer el mío. Se conoció aquella operación como la llamada Operación Z. Se desviaron 20 millones de euros a una trama cuyo principal cabecilla era un militante del Partido Popular, Gerardo Crespo. No sé qué tienen los Crespo en Galicia, que todos sacaban de manera parecida. Como toda trama que se precie, contaba con un conseguidor o abrelatas. La expresión no es mía. La expresión, que resultó ser del señor Gerardo Crespo, era de un amigo del entonces presidente de la Junta y hoy su jefe de filas, el señor Feijó. El conseguidor, el abrelata, se llamaba Pachi de Lucas. No era un amigo cualquiera, sino alguien inseparable del señor Feijó durante 15 años. Se le conocía como el amigo del jefe. Seguía todas las campañas, estaba en todas las noches electorales, en todos los mítines. Iba a los toros con el señor Feijó y con el señor Rajoy también. Y frecuentaba la residencia oficial del presidente de la Junta, donde se dice que también pernoctaba. Le faltaba acompañarle en el yate, pero para eso ya tenía el señor Feijó a otro amigo. El amigo del jefe cobraba del cabecilla de la trama 3.000 euros mensuales por transferencia para conseguir contrataciones y reuniones. Y alguna le aseguro que consiguió. El cabecilla, por su parte, tenía contacto directo con el señor Feijó, relaciones privilegiadas con el alcalde de Acoruña, con la consellera de Trabajo. ¿Sabe lo que hizo el señor Feijó, su líder? Lo de siempre. Se negó a votar una comisión de investigación en el Parlamento gallego. Rechazó comparecer de manera monográfica sobre el tema. Y mintió diciendo que la Junta era la que había llevado este asunto a los tribunales cuando fueron unos trabajadores de la propia Administración los que tuvieron que hacerlo. Esa es la historia del Partido Popular en materia de corrupción. Ustedes en esa materia no pueden dar lecciones de ningún tipo a ningún partido político. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.